La agrupación irlandesa U2 acaba de estrenar una aplicación de realidad aumentada para tener una espectacular experiencia de sus presentaciones. U2 R Experience es el nombre de esta app que ya está disponible para los sistemas Android y iOS. La experiencia se desarrollará con sonidos y efectos visuales especiales transmitidos en tiempo real gracias a una muralla LED de casi 30 metros de altura. Esta permite hacer fotografías y compartirlas en redes sociales. La aplicación se puede probar apuntando con la cámara del teléfono a la portada del disco Son of Experience.